el día de hoy está aquí la susodicha hola hola como te llamas ivana ivana cuántos años tienes más ayuda con las plantas ha sido el progreso del transplante y qué lindo se ven esos tengo una nueva peonia y me compré una palita nueva de plástico porque la otra la otra se dobló pero ya no resistió entonces vamos a ver cuánto dura esta costó lo mismo así que no creo que un dólar dure mucho pero bueno es lo que hay entonces esta peonia se pone directo al piso bueno lo que yo he estado haciendo hasta ahora de hecho desde el año pasado es que cada que compraba una planta lo ponía en estas macetas porque no quería plantar directo al piso de una vez porque no sabía dónde iba a acomodar las jardineras la única en la que estaba plantando era aquí y en aquella esquina pero hay un problema ese es me funcionó hasta que se me acabaron las macetas ya no tengo macetas ya no hay macetas entonces ya no me va a quedar más que empezar a plantar directo al piso las peonias no florecen hasta dos o tres años después de ser plantadas lo cual es un ejercicio como de supervivencia porque las peonias sobreviven la nieve entonces bueno hay pros y contras para todo entonces lo que quiero hacer es que aquí ya tengo como esta jardinería empezada donde trasplanté los narcisos y donde están estos elevores entonces voy a apuntar las peonias aquí pues las peonias la quiero poner enfrente para que como allá atrás tengo planeado poner otras plantas que florecen en el verano y que son lo suficientemente altas como para verse a través de la roca luego los narcisos y enfrente las peonias entonces hoy voy a plantar la primera peonias aquí lo que voy a hacer hoy no tengo yo tengo poquita tierra no tengo la composta lista por eso yo quería esperarme porque quería que hubiera más composta para poder poner como la planta a tiempo pero digo ahorita tengo que estar haciendo lo que puedo con lo que tengo entonces lo que voy a hacer un hoyo aquí y aquí voy a poner la primera peonia de hecho la voy a poner aquí aquí entre los narcisos y entre los gelebores y aquí hay rocas entonces tengo que primero sacar las rocas ya saben que yo en cuanto meto la pala tengo que pisa una roca y esta es la variedad que vamos a poner se llama peonia y la variedad de sorbet hay una como plantita y van a quedar saludable me gusta sacar esta roca y esta roca supuestamente si encuentras muchas lombrices en el suelo significa que el suelo es saludable hay muchas lombrices y también hay muchas rocas entonces no estoy muy preocupada por el suelo porque las lombrices es lo que se comen como las hojas y lo que se va pudriendo y como que se va va siendo orgánico todo entonces es bueno es que esta área no me gusta que en esa área hay muchas raíces de los los árboles, por eso me había como que tenido de plantar, porque el año pasado planté del otro lado de la roca, y del otro lado de la roca, hay ya muchísimas raíces, y dice el nombre, look at this one, oh no, look at this, ya me voy a apurar porque la niña ya se aburrió, ya se quiere ir, así es la realidad de plantar con niños, no todo sale bien, ok, ya me voy a apurar, por allá regresamos a la casa porque es domingo, y se aburre fácil, yo creo que cuando otra gente cava, uy suavecito cava, facilito, uy no, no, yo aquí cava, hacer un mello en la tierra es sufrir, rocas, raíces, hombre, creo que me tardo el doble de lo que se tarda la gente promedio, ouch, ok, ahí está esa raíz gigante, voy a tener que cortarla para que no estorben las raíces de la peonia, a ver si esto prende porque se ve bien muerto, la otra tenía como ojitos y todo, esta ni tiene nada, si esto prende porque se ve bien muerto, la otra tenía como ojitos y todo, esta ni tiene nada, no, pues ni modo de ir, y esto lo voy a meter aquí, y esto lo voy a meter aquí, muy bueno, el año pasado cuando se cayeron las hojas de los árboles, esta estaba llenitita, no la podía ni cerrar y ya ahorita ya se comprimió casi en la mitad, entonces poco a poco se va descomponiendo todo esto, como digo, no tengo mulch, pero al final mulch nada más son hojas y como madera seca, entonces, esto está como más fresco, vamos a poner esto aquí para que se vaya descomponiendo el nuevo hoyo que haga, y ya, aunque esta peonia que la saqué de esta bolsa no me dio mucha esperanza, porque como lo vieron estaba bien chiquita comparado con la otra que ya tenía como crecimiento, pero bueno, pues si no sale nada, pues ya plantaremos otra cosa que al cabo ya está aquí lleno de materia orgánica fértil, podemos poner otra cosa o así no prende la peonia. ya pasaron como unos dos días, mira como me quedó el chipote, ya se me bajó, el primer día parecía que tenía un cuerno, bueno, a pesar que la primera vez que la otra peonia que puse estaba en la raíz casi toda podrida, dije, ¿sabes qué? Estas bolsas de plantas que compras en la Walmart son tan baratas que honestamente vale la pena arriesgarse, es como que tal vez unas prende, tal vez otras no, dicen que lo barato sale caro, pero, ahorita no tengo presupuesto para plantas grandes reales, una de estas grandes costaría como 30 dólares y esta cuesta 5.50, entonces supongo que valga la pena arriesgarte, conseguí otras dos variedades, esta se llama Margaret Truman y esta se llama Sarah Bernhardt, las dos son rosas, son peonias, vienen en raíces y también pues puede o no puede que prendan y cuando plantas peonias así como mencioné antes, tardan dos o hasta tres años en florear, o sea que a este punto nada más me estoy ensuciando ya gratis, así es esto, pero nos gusta y como no tengo mucha tierra, lo que voy a hacer es mezclar la tierra que compré en bolsa con la tierra que está aquí, lo cual vi un vídeo que decía que eso es lo que debes hacer y se me había olvidado hacerlo, así que pues lo voy a intentar, oye está como medio lloviznando todo el día, así que dije o me espero a plantar esto o lo hago de una vez y mejor de una vez, porque luego se ponen pendientes en la casa, entonces pues para que quieres, entonces no voy a poner la cámara muy acerquita porque no quiero que se moje y ahorita tengo abajo una mesa, voy a plantar estas y vemos que tal salen, ok pero antes de eso voy a abrir esta que se llama Sarah, esta es la peonia Sarah, mira, vamos a ver dónde está la raíz, oh mira esta sí está viva, esta tiene, esta es como, técnicamente se le llaman ojos, son los ojos de la raíz porque este es el tubero, tiene uno, dos, tres ojitos, entonces al menos esta está viva, la otra estaba seca y no tenía ninguno de estos supuestos ojos, entonces Sarah la peonia en raíces está viva, ahora vamos a secar esta que se llama Margaret, vamos a ver qué tal Margaret, me fijé en la tienda y si se veían como ojitos, la otra cometí el error de no fijarme, ok, esta nada más tiene un ojo, aquí se ve esa parte roja, así que, oh acá tiene otro, dos ojos en Margaret, entonces sentí que también está viva, ok, entonces vamos a plantar estas dos y, voy a plantar estas tres peonias en esta área, pero como dije, si no le salen flores, como que no me va a dar coraje todo el esfuerzo que hago por plantarlas, si están de este lado, porque no se ve de la casa, nada más es cuando voy a dejar la composta, entonces vamos a hacer eso. Ya empezó a llover, así que me tuve que meter, estaban como cayendo gotas, muy fuertes, entonces, si ahorita voy a, tratar de salir a terminar, porque tampoco quiero que las plantas se queden, ahí mojándose, se pueden pudrir, entonces, ahorita que se pasan esas gotitas, vuelvo a salir. y 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